Ricardo López Cordero, buen día, ¿cómo estás? Hola Manuel, buenos días. Director de Ibero 99. Sí, todavía. No, ¿cómo que todavía? ¿Cuánto llevamos ahí? Siete meses. ¿Siete meses ya? Sí. Mira, y nosotros seis meses al aire. Pues ahí vamos, ¿no? Ahí vamos. Nos vamos persiguiendo. Muy bien, Ricardo. Bueno, ¿qué? ¿A qué nos vamos a dedicar el día de hoy? ¿Qué ves? Pues, creo que, obviamente hay que hablar de Movimiento Ciudadano y creo que también vale la pena dedicarle unos minutos de reflexión al asunto de Ecuador, ¿no? Venga, venga, venga. Voy a pasar por ahí y lo veo reflejado en las primeras planas de los periódicos de circulación nacional. Lo había reflejado ayer en los noticieros de la noche, aquí en México. Creo que es obvio, ¿no? Cuando tenemos imágenes de cosas tan impresionantes como la toma del canal CT en Guayaquil, que es la capital, digamos, financiera de Ecuador, la ciudad empresarial, es normal y es natural que los medios les llame la atención y lo pongan. Pero yo sí fue muy impresionante ver esas imágenes, fue muy impresionante ver las imágenes tomadas, digamos, en primera persona desde el punto de vista de algunas integrantes del crimen organizado y se vuelve muy real cuando uno tiene acceso a las imágenes. Así que vemos, creo que algo a lo que los mexicanos estamos relativamente acostumbrados, que es un Estado con pocas capacidades, vemos que en Ecuador no puede, igual que en México, el Estado controlar sus cárceles, vemos que pueden con mediana impunidad tomar un canal de televisión por algunas horas un grupo de civiles armados, vemos explosiones en las calles, vemos ataques a universidades y huele y se siente un poco cercano, ¿no?, siendo mexicano. Por la violencia, ¿no? Por la violencia. Pero no es que no hayamos visto, por ejemplo, cosas que a lo mejor aquí ya no pasamos, que es muy curioso. Imágenes cuando asesinan personas, imágenes cuando han destazado personas, tablean personas, ¿no? La diferencia creo que reside en la portada del diario Reforma. El diario Reforma tiene debajo del doblez, la nota menos importante de su primera plana es dejan nueve muertos en Querétaro. Para nosotros ya que nueve personas muertas aparezcan al lado de la carretera no es importante. Fíjate que sí, interesante, porque anoche que pasaba así a una televisión, las imágenes, pues las imágenes que se presentaron en la televisión en vivo, porque son en vivo televisadas allá en Ecuador, de cuando un grupo de delincuentes, por ejemplo, pues asesinan a un vigilante de una cárcel y le mandan estos mensajes agresivos al presidente y no mande más policías, decían, ay, esas imágenes son muy duras, ojalá no las pasaran. A lo mejor es lo que pasa, ¿no? Que nosotros preferimos no ver. Ahí están los nueve muertos, pero pues preferimos no ver. Ya estamos cansados, a lo mejor un poco, no sé si la palabra sea vacunados. Yo diría anestesiados. Anestesiados, correcto. Estamos anestesiados contra la violencia en México. Y ojalá que eso no sea algo que suceda en Ecuador, porque tenemos 29 años de anestesia contra la violencia en este país. ¿Quién sabe? No sé si te refieres al tema desde Fox o Calderón. Desde el 2005, ¿no? Desde el 2005. ¿Quién sabe desde ahí? Porque yo creo que entonces había inconformidad de algunos grupos sociales que hoy, bien señalados siempre otra vez por Ciro, pues hoy están calladitos, ¿no? Aquí sí, sí, como dijera el señor del Palacio Nacional, como momias, ¿no? Que tanto señalaron irregularidades, que tanto señalaron excesos. Se acabó. Se les acabó la gasolina. Pero me refiero... Pero ahí sí, creo que con mucha más violencia ahora, ¿eh? Pero con muchísisísima más violencia ahora, ¿no? Bueno, ahí están las cifras de... Bueno, está enojadísimo el presidente, ¿no? Pero me refiero como a... ¿Qué le tiene que pasar a un país para que nueve personas muertas al lado de la carretera ya no sean la nota que tiene todo, ¿no? ¿O qué le tiene que pasar a un país para que todos los días secuestren inmigrantes y todos los días haya feminicidios y todos los días haya... Es que se vuelve la costumbre, ¿no? Exacto, se vuelve la costumbre. Tú eres el académico. No, no, a duras penas. No, no, por eso, lo digo en serio. Pero se vuelve parte como del agua en la que nadamos y entonces a veces es difícil por usar esa vieja metáfora de David Foster Wallace que un pez se dé cuenta que está en el agua. Entonces creo que eso es lo que nos ha pasado y viendo las imágenes que son muy impresionantes, ¿no? De la toma del canal de televisión, de las calles de Ecuador, pues se vuelve muy real la violencia. Así que desde aquí, solidaridad con los ecuatorianos. Bueno, eso es Ecuador. El caso político acá en México. Tú haces un comentario, si quieres empezamos por ahí. Hace un rato que escuchábamos la voz de Claudio Shema Mayer desde Lagos de Moreno, Jalisco, hablar de las diferencias, solo las diferencias en Coahuila, entre PAN y PRI. Y de ahí, pues obviamente se agarran, como dicen, la doctora, pues hábilmente toma el tema, ¿no? Y tú decías, tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Si yo fuera la senadora Xochitl Galvez... ¿En qué tiene razón? Si yo fuera la senadora Xochitl Galvez... Precandidata, señor. La precandidata... Y senadora. Dame un segundo. Con licencia. Si yo fuera la ingeniera Xochitl Galvez... Eso. Le diría a Marco Cortés, le diría, no me ayudes, compadre. Pues es lo que más o menos intentó decir ayer. Si todo el discurso de la doctora Claudia Sheinbaum y de Morena es estos son copulares, estos hacen acuerdos en lo oscurito, estos hacen... Muerdas encuestas, ¿eh? Que solamente ellos validan. Déjame terminar. Ese es el discurso de Sheinbaum y de Morena. Y entonces, ¿qué hace el presidente del PAN? Es, miren este acuerdo que firmamos en lo oscurito y que ahora no está cumpliendo el PRI. Es como si acusaran a un chef de ser salado, todo, que todo lo que cocina es de chef es salado y entonces presenta el plato y está desbordante de sal. Es eso. Le está dando parque. ¿Y qué hace el PRI? Dice, pues es que no cumpliste, compadre, ¿no? Pero le está dando parque. Yo tuve más votos que tú. Está bien, también las diferencias están bien, ¿no? A ver, ve Michoacán. Se agarraron a golpes como tres meses y ya firmaron. Claro, y seguirán haciéndolo porque es la alianza más antinatural, creo, de todos los tiempos en la política mexicana. Pues era antinatural, compañero, pero ya en Monterrey o en el estado de Nuevo León, mejor dicho, el Congreso, pues le puso un alto a Samuel García, ¿no? Y lo obligó a hacer mejor sus cuentas y mejor dejó, por conveniencia personal, Samuel García, la precandidatura y se regresó. PRI-PAN, ¿eh? Esta cosa antinatural que dices. En la Ciudad de México el Congreso hizo una votación, pues de peso muy importante, muy, muy importante, muy importante. PRI-PAN y Moe, mi ciudadano, victoria simbólica a la oposición. Decide que Ernestina Godoy no siga siendo fiscal de la Ciudad de México y dan sus razones. Pues, ¿esto es antinatural? Me parece que son fuerzas aliadas políticas... Es que creo que son dos cosas distintas. ...convenientes, que no es tan inútil. Que hayan tenido... Déjame regresar, perdón, con un último tema. Que hayan tenido éxitos, ¿no? La votación de Alejandra del Moral en el Estado de México. Bien importante, ¿eh? Ni tan lejos de la maestra... ...y hoy gobernadora, ¿no? Delfina Gómez. Delfina Gómez. Nada más pongo tres puntos, ¿eh? De esta cosa antinatural. Fuerzas políticas que se juntan, ¿no? No deja de ser antinatural, aunque sea exitosa en los términos en los que lo mencionas, ¿no? Que hayan bajado a Samuel García de la precandidatura a la presidencia, creo que es un éxito. Lo de la fiscal Godoy también es un éxito. Lo del Estado de México, no estoy tan de acuerdo, pero no te lo regateo, porque al final yo soy el invitado. Lo que sí veo es que le da herramientas y le da herramientas al discurso de Morena cuando suceden este tipo de cosas. Y yo creo que no es la mejor estrategia de comunicación. Ahora, hablando de Movimiento Ciudadano, con el video de presentación del diputado Álvarez Maínez como precandidato presidencial, pues queda clara cuál es la historia que quiere contar Movimiento Ciudadano a los ciudadanos, ¿no? Es, uno, Movimiento Ciudadano es joven, y dos, Movimiento Ciudadano es nuevo. Significa eso lo que signifique. No me queda claro si lo lograrán, porque lo que le falta al diputado Álvarez Maínez es conocimiento. Yo no sé si alguien en Lagos de Moreno, o en Motul, o en Tampico, o en Fresnillo, conozca al diputado Álvarez Maínez como si es conocido entre lo que se conoce como el círculo rojo, ¿no? ¿No? Los periodistas, los académicos, las personas que leen obsesivamente el periódico. Lo platicamos largo con el tema de Samuel, que creo que hizo mucho ruido, y también pienso que le hizo mucho ruido a la propia Claudia Sheinbaum, ¿no? Porque, ahora sí que por abajo de la maestra te lo platican los cercanos a Claudia Sheinbaum, pues le estaba pegando también a Claudia, no solamente a Xochitl, sino le estaba pegando más a Claudia, ¿no? Le estaba... Bueno, la hizo en esas dos semanas quizá, por un diez días, efectivamente, salir a tocar temas que normalmente, insisto, no toca. O sea, ¿cuál es el futuro de Maínez, como dice Reforma, ¿no? Ya tenemos Obrador, ya tenemos a Noroña, tenemos a Tizcareño, al vice-eliminante, y tenemos a Maínez. ¿Cuál es el futuro de Maínez? ¿Sí te calienta como te prende como joven? Bueno, a ver, es que es esa cosa, ¿no? Es que tú eres la voz de los jóvenes, ¿no? No, no, yo no soy... Tú me dijiste que en la Ibero había una sensación de ánimo por Samuel García. No, no es cierto eso, no dije eso. Eso no es cierto. No dije eso. Dale. Y tampoco soy la voz de los jóvenes, a duras penas soy mi propia voz, ¿no? Bueno, tu propia voz. Yo creo que el diputado Álvarez Maínez claramente es menos carismático que Samuel García, es menos mediático que Samuel García, pero es más sustancioso. Probablemente leerá bien en los debates. Sustancioso, ¿y eso le interesa al país? Yo te digo lo que pienso y ya no lo que me dices. No, 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 te pregunto, porque efectivamente es que no... A ver, perdón, con todo respeto a Jorge Álvarez Maínez, de verdad, sí, es bien reconocido en Jalisco. Sí. Creo que es muy serio, creo que ha hecho bien su trabajo al frente de la bancada de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados. Es bueno para venir a las discusiones en medios, es bueno para los debates. Y seguramente estructura viene en la mesa, pero es la persona que de entrada nadie conoce, nadie conoce el país. Es la persona que tiene Movimiento Ciudadano. Hoy lo vimos en los periódicos de la República Mexicana, creo que son dos periódicos, creo que es Colima por ahí y otro, no me acudo cuál, que por ahí lo meten como nota complementaria. Ha sido importante esa información. Bueno, es el 5 o 6% que acabará teniendo Movimiento Ciudadano. O menos. Movimiento Ciudadano creo que le está apostando a tener la bancada más grande posible en la Cámara de Diputados de la próxima legislatura y en el Senado, y estará tratando de ayudar a sus candidatos locales en Jalisco. Yo creo que eso es lo que Movimiento Ciudadano sabe que no va a ganar la elección. Ay, gracias al auditorio, por ahí nos suscriben, ¿no? Quien no lo conoce ni su mamá. Es una frase muy mexicana, pero sí, de verdad no lo conoce nadie. Bania, ¿usted lo conoce como ella? Es muy enterada, Bania. Es su trabajo. Es su trabajo. Sí, yo creo que ese es el problema que tiene, no es muy conocido. Y si yo fuera la ingeniera Galvez o la doctora Sheinbaum, ni lo voltearía a ver. Bueno, vamos a... Estrechón de manos y una afectuosa palmada en la espalda. Tanto cariño, me da un poco de nervios. Ya no, lo que usted me diga. Bueno, pues muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, Manuel, por la invitación. Oye, cuéntanos de los foros que están realizando en la Ibero. Tú estás realizando foros, pero para Radio Ibero, ¿ah? No, yo doy una clase y invito a personas a mi clase. Pero son de varios, pues ahora sí que partidos políticos, pensamientos políticos. Diversos departamentos y diversos centros de pensamiento en la Ibero tienen y suelen invitar a distintas personas o suelen recibir solicitudes de distintas personas para que las inviten a hablar de diversos temas. Porque si algo sucede en la Ibero es que es una universidad universal. Si me permites la frase, es una universidad plural en donde suceden muchas cosas, en donde se discute todo tipo de ideas, en donde hay todo tipo de pensamientos y de personas. Lo que hago yo es que tengo una clase los martes y los jueves y mando un mensaje y digo Oiga, senador, no vendría a platicar con mis alumnas. Ah, ok. Para su experiencia, por ejemplo. Exacto, aprovechando que mi clase es de comunicación electoral y que se vale hablar con los profesionales de la comunicación electoral. Pues bueno, suerte en esa clase. Gracias, Manuel. Gracias, Ricardo. Bye. Ricardo López Cordero.